Bienvenidos a mi Q&A especial 2 millones de suscriptores. Os he pedido por Instagram que me mandárais preguntas que teníais para mí y me habéis mandado un montón. Me habéis preguntado por mis gustos musicales, por cómo empezar en la música, si tiene futuro la música, por mi vida personal y por mi vida con Ter, por cómo hago mis vídeos, cómo escribo los guiones, cómo los grabo, cómo los edito, pero ninguno me habéis preguntado. Jaime, ¿estás bien? Os he dejado los tiempos de cada pregunta en la descripción y en el comentario destacado. ¡Vamos allá! Para comenzar a hacer producción musical, mezcla, canciones, etcétera, ¿qué programa debo usar? Pues mira, sinceramente yo creo que cualquier programa vale. Yo uso Logic, Reaper es gratis y tengo un tutorial sobre él, Pro Tools es el estándar de los estudios, aunque cada vez de menos. Ableton está muy guay si quieres hacer loops y música electrónica y hay muchos más, pero al final la cuestión es que elijas uno y te lo aprendas. Que te sepas todos los comanditos rápidos de control, alt, shift, 5, es abrir la visión del mixer. Eso es muy importante para tener velocidad, para que no sea frustrante trabajar. Si tú ves a la gente top trabajando en estudios top, parece que hacen magia, o sea, hacen trrrr y en la pantalla ocurren 40.000 cosas. Yo he usado Logic y Pro Tools, he editado vídeo en Premiere y en Final Cut, he escrito partituras en Finale y en Sibelius y en Music Score, y para mí lo importante es que si voy a escribir una partitura tenga un programa que me sepa y que no sea un drama de cómo se ponía la clave de fa. ¿Por qué no me le viene el puntillo? Vale, ¿por qué no me está haciendo bien la línea de las semicoseas? No, es que no es un puntillo, es un acento. Espera, ¿y el tempo? ¿Cómo puedo hacer que esto sea pianísimo? Porque me pone que es uno voice, es una tuba. Esa es la frustración de iniciarte en un programa. Cuanto antes la pases, mejor. ¿Qué opinas del autotune? Es ético. Yo creo que al autotune le ha pasado una cosa, que es como que la gente no lo conoce mucho o algo así, y de pronto oyen a un cantante afinando y es como, en realidad no afinó así cuando cantó la toma original. Y es como, claro, pero hizo también 85 tomas y solo eligieron la mejor de cada frase. Y en cine, cuando parece que dos personas hablan, a lo mejor se rodaron en días distintos y no se vieron los actores. Y el pelo que lleva la gente en la ópera son pelucas. Quiero decir, ¿qué pretendes? Puede haber, y es legítimo, una búsqueda de las cosas como puras. La idea de, quiero oír a alguien hacer algo sublime sin ayuda. Que afine increíble, que cante increíble. Sin ningún tipo de muleta. Pero entonces esa persona tendrá que cantar delante de ti y otras 10 o 100 personas. Pero no en un estadio de 80.000, porque para eso están usando un micrófono que amplifica su voz y la lanza a través de altavoces del tamaño de estanterías de Ikea. Todo concierto es un paripé, es mentira. Es como que entiendo la búsqueda de la pureza absoluta o entiendo que no te moleste. Pero la idea como intermedia de no me molesta nunca cuando las cosas en el arte se adornan, excepto con el autotune, me resulta siempre rara. Y de hecho eso creo que quien lo lleva al límite es la generación Z en TikTok. Porque es muy habitual ver TikToks... TikToks. ¿TikTok o TikTok? Porque es habitual ver TikToks en los que el audio no es el del vídeo original. O sea, como que es un track de TikTok el coger un audio que no es tuyo y grabar haciendo que encaje. Pero tú cuando lo ves no necesariamente estás buscando cuál es el audio original. Ni siquiera te importa cuando estás navegando por TikTok si es un audio doblado o si es el audio original. Hay como un desacople entre el audio y el vídeo y la cultura se vuelve mucho más de remix. O sea, es como lo que ya había de remix en internet pero a lo bestia. Y el remix es algo que ha hecho todo el mundo y te puedes ver cualquier compilación de planos que ha cogido Tarantino de otros autores o que ha cogido Dios Lucas de otros autores. Melodías que cogen compositores de otras piezas. O sea, el remix es la cultura. Yo, por ejemplo, en el vídeo del documental de Mozart tengo partes grabadas en exterior que se grabó mal el audio y están dobladas en estudio para que parezca que el audio viene de la calle. Y si simplemente hubiera sido que el si bemol 3 era una nota que no le gustaba. ¿Es eso ético? ¿Qué te parece la obra de John Cage? ¿Por qué cuando hacemos armonía en clase nos prohíben usar quintas y octavas? No sé qué es más triste si que estés dando armonía en clase. Lleves no sé cuánto tiempo sin usar quintas y octavas y no entiendas bien por qué te lo están prohibiendo. O sí, que yo tuviera la misma duda cuando era pequeño. A ver, la cosa es que te están entrenando para imitar una tradición de conducción de voces que evitaba usar las quintas y las octavas. Si haces quintas paralelas, pues suena como medieval. Mozart no sonaba así así que ¿por qué quieres tú sonar así? O sea, en el clasicismo no tenían rollo un cartel grande encima del piano que pusiera prohibido usar quintas y octavas simplemente no las usaban entonces quieren que suenes así y te dicen que no las uses. O sea, reglas como esa hay miles en cada género musical. Cuando quieres imitar un género musical concreto tienes que usar las reglas que usarán para hacer ese género. Si quieres imitar una bosa nova sin usar séptimas mayores o una canción rock sin distorsión pues no, o sea, que no, que son las reglas. No tiene más. Y también funciona al contrario. Si quieres hacer una banda sonora que suene un poco como medieval pues te pones unas quintas y de pronto todo funciona cojonudo. ¿Cómo escribes tus guiones? Pues lo primero es el research y lo saco todo de Wikipedia. No, a ver, en realidad no, pero en Wikipedia abajo vienen las fuentes. Entonces si tú de pronto quieres aprender sobre un tema abre ese artículo de Wikipedia y baja abajo que vendrán decenas de fuentes que puedes luego leer. Wikipedia es un gran punto de partida. Por ejemplo, en el artículo de Wikipedia Jingle Bells dicen que Jingle Bells antes era de otra manera pero es que abajo te ponen un link que te lleva a cómo era la partitura original. O en bandas sonoras en Wikipedia suelen aparecer listas de leitmotifs y dónde se usan. Yo, por ejemplo, para analizar una banda sonora siempre empiezo por ahí. Te lees lo que pone en Wikipedia, miras las fuentes que hay debajo y luego yo en mi caso me veo la peli o el videojuego de turno tomando muchos apuntes. Normalmente voy con el piano al lado en cada escena apuntando minuto tal, suena tal, minuto tal, suena tal. Y luego yo siempre intento darle un toque esotérico a todo sobre todo en el tema de las bandas sonoras. Pues en la de Interstellar hablé del viaje del héroe, en la de Dark Souls hablé de depresión, en Harry Potter, por ejemplo, a mí la escena de la lechuza me evocaba claramente que Harry superaba la muerte de sus padres, en el Señor de los Anillos, por ejemplo, la escena de Theoden, pues yo pensaba que la alternancia entre acordes significaba un cambio entre los acordes de los hombres y los acordes de Mordor. Pero eso ya son esoterismos. En el primer Q&A que hice, que lo hice entre medias del análisis del Señor de los Anillos, hablo de cómo Tolkien pensaba que se podían interpretar las obras. ¿Cuánto de lo que dices está ahí, puesto a posta por el autor y cuánto es una cuajada nacional? ¿Y si eso acaso importa? Os lo dejo en la descripción. Tras la fase de research yo acabo con un montón de información de la cual luego a lo mejor solo el 10 o el 20% llega al vídeo final. Y lo que hago es que la voy trenzando con bromas, sketches, ideas de lo que he estudiado, ejemplos que se me ocurren, como por ejemplo en el vídeo del pop que hablaba de los estímulos supernormales y unas mariposas que preferían intentar reproducirse con cilindros que se movían en vez de con mariposas de su misma especie. Algo que le dejo como otra vuelta, otra perspectiva al tema. Y luego pues, se lo cuento a la cámara. Hola cámara, vieja amiga. O sea, al final es lo que dije en la charla de Kultube, la divulgación en YouTube es una traducción de cosas que existen en el mundo del texto a vídeo. O sea, en el fondo los youtubers de divulgación para mí son como escribas, gente que traduce, que transcribe más bien de el texto a el vídeo y que da un poco de vida a esa información porque es información que a lo mejor si no mucha gente no la habría consumido. Aunque estaba ahí, la información ya existía. O sea, que realmente todo lo que yo os cuento lo podéis encontrar en Wikipedia. O sea, no se me ha ocurrido a mí que el tema de Hedwig es el tema de Hedwig. Se llama Hedwig's Theme. Pero también la gracia de cuando alguien te expone información ya sea en una charla TED o en un vídeo de YouTube o en un blog es cómo eligen ellos la información. Qué parte te cuentan, cuál no, cómo la ordenan, con qué la relacionan. Esa es la parte más divertida. Y de hecho, incluso a veces dejo fuera mucha información. O sea, si tú quieres conocer cuáles son los leitmotifs de Hamilton, hay páginas web con mapas de leitmotifs que están hechos muy en profundidad, que llegan a cada frase y cada palabra. Yo cuando hago mi vídeo de Hamilton, mi vídeo de Star Wars, Harry Potter, Señor de los Anillos, Dazos, lo que sea, normalmente voy como a las cosas más clave o más importantes. ¿Qué opinas de la oreja de Van Gogh? Pues esos son de mis mayores referentes musicales. Y Xavi San Martín me parece un compositor increíble. ¿Cómo puedo seguir haciendo música sin sentir que ya me quiero morir? No hay apoyo. Me han llegado varias versiones de esta pregunta. Aquí la cuestión es de dónde no hay ese apoyo. En España, por ejemplo, existen conservatorios públicos que por muy poco dinero te permiten formarte en música. Eso es un tipo de apoyo. Laboralmente, ganarse la vida con la música yo creo que es más difícil que con otras profesiones. Y eso es menos apoyo. Y luego está el apoyo familiar, personal, del entorno, lo que opinan tus amigos, tus padres, etc. En mi canal secundario, Jaime After Dark, tengo un vídeo que os dejo en la descripción sobre si es mejor estudiar tu pasión o estudiar algo que tenga salidas en el que hablo un poco más de este tema. Creo que lo más importante es diferenciar entre la música como arte y la música como oficio que no tienen nada que ver. Porque otras preguntas son ¿por qué mis canciones no triunfan y es mejor irse de un lugar donde tu arte no funciona? La realidad es que no se requieren tantos artistas en una sociedad como otras profesiones. Lo principal es tener gente que produzca comida, que se asegure de que hay luz en la calle, que enseñen, que curen, que hagan que los sistemas funcionen. Y una vez que tienes eso ya te puedes permitir si tu sociedad es suficientemente rica y cuanto más rica más, artistas, gente que entretenga y te haga todo más agradable. Entonces la competición por ser artista es muy dura porque hay pocas plazas. Pero yo, por ejemplo, nunca me planteé ni en principio me planteo ser artista. Yo la música siempre me la planteé como más algo artesanal, no artístico, como un oficio. Si tú estudias música tú puedes ser músico de sesión en un estudio, músico de concierto, músico de orquesta, arreglista, productor musical, profesor de música, en conservatorio, en institutos, particular, puedes tocar en cócteles, bodas, bautizos, funerales incluso, compositor de música de librería, música de fondo para anuncios, un montón de cosas que son oficios y que no dependen de que de pronto una audiencia de millones de personas contacte con tu producto. Son profesiones en las que tú haces un servicio. Pero hay mucha gente que estudia música con la idea de acceder a la parte artística nada más, a la parte de voy a triunfar o fracasar. Yo no oigo a alguien que estudia medicina decir voy a triunfar como médico o a fracasar como médico es más raro. Hablan de voy a ejercer como médico. Entonces yo siempre me planteé la música como ejercer como músico. Saber hacer algunas de esas profesiones que he numerado y que te paguen por ellas. Ahí hay más plazas y ahí hay más hueco. Y ya lo he contado en muchos sitios pero yo me ganaba la vida haciendo pues música de fondo, de librería, haciendo arreglos, tocando en bodas, etc. Con esos trabajos pues fui pudiendo tener mejor equipo, comprarme micrófonos, comprarme altavoces, tarjetas de sonido, teclados y sobre todo tener como seguridad. Está relacionada a la pregunta de ¿es lo mejor irse de un lugar donde tu arte no funciona? Porque la apuesta a todo o nada de o soy artista o no soy nada, hay gente a la que le funciona. Yo nunca le diría a nadie que no se lo juegue todo o que sí se lo juegue todo. Yo nunca le diría nada a nadie sin saber su situación particular. Pero mi pregunta es ¿tus habilidades que te permiten hacer ese arte que dices que no funciona? ¿Te permiten hacer algún oficio por el que alguien esté dispuesto a pagar? Porque existen en el mundo de la música y a lo mejor es cuestión de encontrarlos. ¿Qué canción le dedicarías a Ter? A Ter le he dedicado varias. Una de ellas la de la fantasía Terdasian que hicimos para el corto que hizo ella y que, a ver, va a sonar un poco cursi, pero la compuse imitando cómo me suena a mí ella cuando está contenta. Si yo tuviera que elegirle un acorde, el acorde que elegiría sería sol sostenido menor. No me preguntes por qué. Pero claro, para hacer una canción que representa que ya está alegre, pues ese acorde es menor. Entonces, si le pones un mi debajo, pues lo rearmonizas como mi séptima mayor. Que es un acorde mayor y más contento. Y pues con ese acorde empieza la fantasía Terdasian, claro. ¿Por qué no me suenan bien las guitarras con trastes microtonales? Hay muchos músicos intentando ver cuál va a ser la next best thing en el mundo de la música. ¿A dónde vamos ahora? Ya hemos explorado la tonalidad, la modalidad, los ritmos. En el siglo XX tiraron un poco por el dadaísmo en plan, pues exploremos el sonido como sonido en sí. Hicieron un montón de experimentos curiosos. Pero eso no ha llegado a la cultura popular. Entonces ahora hay un movimiento de y si el futuro es romper la tonalidad pero a través de la microtonalidad. Y si entre el mi y el fa hubiera una nota más. Dividen la octava en vez de en 12 notas en 16, 17, 18 y eso genera unas relaciones entre las frecuencias a las que estamos menos acostumbrados. De pronto entre la quinta justa y la quinta aumentada surge la quinta semiaumentada como la llamen. Y el resultado es raro porque a veces es como escuchar música que parece que simplemente no está afinada del todo y a veces sí que se producen cosas muy chulas como en este vídeo de Adam Neely. Pero la realidad es que es normal si no te gusta es un estilo nuevo y es un estilo que tiene más disonancias. O sea, no es que la octava la partieran en 12 notas un poco como al tuntún como podrían haber sido 11 o 13 sino porque da unas relaciones de frecuencia que son bastante agradables al oído. Partirlo en otros números es más disonante. No pasa nada porque no te gusta. Pero si te gusta pues explóralo porque es muy curioso. No ha salido aún pero ¿puedes definir libertad de Agonei en tres palabras? Mira, he estado trabajando con Agonei y su equipo en algunas de las canciones de libertad y tengo muchas ganas de enseñároslas. Cuando salga el disco haré un vídeo sobre ello porque son muy chulas. No han sido tres palabras. ¿El músico virtuoso está en peligro de extinción? Hombre, pues imagino que cuando surgió la cámara de fotos y conforme se fue abaratando el hacer fotos en el siglo XX la necesidad de tener gente que pintara retratos fotorrealistas bajó en picado. Pero eso no quiere decir que ya no haya necesidad de gente que haga pintura fotorrealista o que no se puedan ganar la vida. Pero sí es posible que signifique que se necesita un poco menos. O sea, hay profesiones que canibalizan a otras eso está claro. En el caso de la música conforme van avanzando distintas tecnologías desde las que afinan las que añaden vibratos que no estaban incluso hablábamos en un vídeo de una inteligencia artificial que podría a tiempo real remezclarte una canción mientras la escuchas en directo. Podría quitar la voz del cantante de la mezcla reafinarla y volver a introducirla en el propio concierto a tiempo real. Y tú estás escuchando una canción distinta a la persona que tienes al lado. Todo eso va a cambiar la relación que tenemos con las profesiones de la música pero vamos que yo creo que la música ni siquiera van a ser los más afectados por las IAS. O sea, que no te preocupes. Cuando muramos todos a manos de los terminators del futuro tocaremos una última canción en el barco mientras se hunde. ¿Cómo supero a mi ex? Elige una dimensión arbitraria en la que tu ex nunca haya participado como por ejemplo cuántos cereales eres capaz de apilar. Apila un número más alto que tu ex y voilà ya has superado a tu ex. Pero si tu ex nunca ha participado en esa competición de apilar cereales no hace falta apilar muchos cereales con apilar dos ya vale. Nunca vas a estar seguro entonces como que al menos tienes una certeza razonable de que seguramente tu ex nunca haya apilado cereales. Vale, 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 vale. ¿Qué opinas de los artistas que no componen sus propias canciones? O sea, todos los intérpretes de clásico y de ópera de la historia. Imagino que te refieres como a los artistas pop que tienen ghostwriters pero todos los intérpretes de repertorio clásico de ópera y de toda nuestra tradición musical por lo general no han compuesto sus propias obras o se han hecho famosos interpretando a las de otros. De Narverstein a Elvarenboe en el Gould. Esto es como cuando te das cuenta que los directores por lo general no tienen por qué escribir los guiones de sus pelis. Pues es que son labores completamente distintas. ¿Cómo salir de la misma rutina de usar siempre negras y blancas en mis melodías? Hmm. Música, cultura, creatividad, arte. En Apple siempre intentamos ir un paso más allá. Por eso quiero introducir nuestro nuevo producto, la corchea. Con su diseño fino, con esa plica ascendente y descendente y con esa pequeña curvita que la acompaña. presentamos una nota que dura la mitad que una negra. Un cuarto que una blanca. Y ahora, por un tiempo limitado, también puedes adquirir el silencio de corchea. Para que puedas crear las melodías más originales. Os dejo en la descripción mi canal secundario Jaime After Dark en el que resubo entrevistas, ¿Qué compra? De menos de 100 euros te ha cambiado la vida. Eh... Opiniones que tengo sobre cosas. No, es que no sé lo que es la fuerza de Van der Waals. No, si es que nadie te lo exige. Que lo sepas. Y también os dejo un canal que va a interesar a una minoría pero que es el de los directos de sala de trabajo resubidos de Twitch. Son como 60 directos que duran unas 4 horas cada uno en los que intercalo entre hablar a cámara y ponernos a currar con música de fondo. Si de pronto, yo que sé, este verano necesitas sacarte alguna asignatura o algo así y como que quieres algo que te dé como cierta disciplina y estímulo para estudiar, a lo mejor esto te es útil. Os dejo una playlist con todos en orden en la descripción. Bueno, aprovecho para anunciaros que durante julio y agosto voy a estar metido en un proyecto del que todavía no puedo decir nada y que durante esos dos meses no voy a subir vídeos a YouTube. Voy a parar el Patreon y también voy a parar los directos en Twitch. Volvemos a la carga con todo en septiembre. La semana que viene subiré mi último vídeo de la temporada. A ver qué os parece. Y luego ya nos vemos en septiembre. Hasta pronto. Chau.